La Copa Comunicación ensalza el valor de la formación y resalta la importancia de la instrucción de los profesionales que trabajan en los campos de golf. El profesional de golf es una parte importantísima del club en la que tiene una tarea que va más allá de la propia enseñanza. Es un poco dedicado a la gestión, gestión de juego, organización de torneos. 13 años de una apuesta firme de la Federación por la mejora del desempeño de los profesionales de la enseñanza. Estamos a la última en lo que respecta a metodología, a conocimiento y en general a cómo enseñar a enseñar, que es de lo que se trata. Se ha dado a conocer el trabajo del departamento de formación, desde la organización de seminarios y el trabajo administrativo hasta la organización de los cursos formativos. Esta titulación te da capacidades, habilidades, competencias para poder enseñar, por supuesto, y desarrollar la enseñanza a todos los niveles, en lo que es técnicamente el juego del golf. Te da también acceso a poder coordinar y dirigir un equipo de profesores en la escuela de golf. Te da también capacidades para poder llevar una tienda desde la atención al público, nuevamente, hasta lo que es la gestión de la propia operativa de la tienda de golf. Y, por supuesto, el que quiera el día de mañana dedicarse a la gestión, a la dirección de clubes de golf, por supuesto, te da toda esa base que necesita un futuro gerente de una instalación de golf. Los antiguos alumnos han dado su opinión, coincidiendo en que es una gran formación en todos los ámbitos del golf. Me ha abierto un abanico de posibilidades, porque el curso, además, como bien sabéis, no se limita únicamente a la parte técnica o de docencia del golf. Uno no tiene que dejar de aprender. Este curso lo que te aporta son muchos conocimientos en todas las áreas. Uno se piensa que por haber jugado 20 años, o casi 20 años como jugador profesional, lo sabes todo, y mucho menos sabes todo. Esto abarca una cantidad de cosas y partes de lo que es el día a día de un club de golf que yo desconocía. Considero que toda la persona que haga este curso saldrá de este curso siendo una persona mucho más profesional, más preparada y más enriquecida. Sin duda, una nueva Copa Comunicación que ha conseguido transmitir los valores del golf y la importancia de la formación de profesionales de este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!